¿Cómo estás, presúmen? Pues muy contento, la verdad, por las cosas que estamos viviendo, que hoy es una realidad. Mi sello discográfico, CM Company, ya es una compañía, ya está obviamente establecida. Y pues esperamos en Dios que muy pronto también podamos tener la oportunidad de presentarles otros artistas, talentos que formen parte de ella. Las invitaciones que me han hecho a participar en algunos duetos, proyectos, con Pepe Zavala, en un disco que viene de Big Bang. Creo yo que soy el único cantante del género regional mexicano de ese disco. Es lo que me comentaron y yo me lo estoy creyendo. Entonces yo les dije a mi equipo de Trabajo, ¿saben qué? Es el momento. Este es el momento que estamos viviendo. Es el momento de crecer. Es el momento de hacer cosas más interesantes. Entonces, contento, admítelo, acéptalo, el nuevo sencillo. Ya estamos a unos poco tiempo también de irnos a grabar el video a Cuba. En esta ocasión le tocó a Cuba. No sé por qué, pero le tocó a Cuba. No, sí, lo que pasa es que me ha gustado hacer los videos fuera del país. Y no porque no amen mi país, yo amo mi país. Pero ya todas las agrupaciones, ya se acabaron todas las playas, ya se acabaron todas las albercas, ya se acabaron todos los lugares bonitos. Entonces, hace poco fuimos a Europa, hice mi video de mi primer tema Cantado con Mariachi, que fue Usted, mi amor, que fue una gran asociación que también tuvo esta canción. Lo grabamos el video en Europa y fue algo maravilloso, ¿no? Te digo, el niño risueña y le hacen cosquillas. Ay, no más. El año pasado nomás me hubiera alcanzado para irme a Europa, pero esta vez sí me alcanzó para... Que se me pegue. Oye, ya para despedirnos, cántame. Admitelo, acéptalo, ahora que perdiste un hombre bueno y que te amaba y que te dio todito el corazón entero porque te adoraba, ¿de qué sirvió? ¡Ándale! Eso es mi mozo. Gracias. 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 Gracias.